Bienvenidos a OcioGamer, soy José y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el gameplay de Alan Wake. Como sabréis he estado algunos días sin subir contenido al canal, así que hace ya un tiempecillo que no juego a Alan Wake y la verdad es que no recuerdo muy bien por dónde me había quedado. Sí que sé que el personaje está teniendo pesadillas, no sé qué partes de historias son reales o falsas, parece que ha perdido a su mujer y tenemos que intentar averiguar, yo si no recuerdo mal estábamos en una serrería y estaban buscando como una gasolinera y creo que llegué a la gasolinera pero ya no recuerdo bien, me pasa como el personaje, me voy perdiendo un poco en la historia, pero bueno vamos a continuarlo y seguro que algún resumen o alguna cosita nos sale y nos ponen al día. Antes de ir al gameplay simplemente recordaros que se agradece mucho los likes y los comentarios y que os suscribáis al canal activando la campanita para que lleguen notificaciones si os gusta el contenido y os gustaría estar informados y al día de lo que traigo al canal. Bueno, vamos a ponernos los cascos, cambiamos ya mismo de escena y nos vamos al Alan Wake que lo tengo aquí preparadísimo y nada, le vamos a dar aquí a continuar partida y a ver por dónde vamos porque la verdad que os digo que no me acuerdo dónde me quedé. Pero tenía muchísimas ganas de retomarlo, de continuar y de ver a ver la historia, por dónde continúa y por dónde va porque la verdad es que voy un poco perdido, ¿no? Parece ser como que está el personaje escribiendo una novela pero estamos ahí totalmente desorientados, no sé lo que es verdad, lo que es ficción, lo que son alucinaciones... Vale, pues sí, seguía yo todavía por aquí, que tenía que ir a la gasolinera. Vale, y me acuerdo que la cerraría esta me costó pasar... Pero me la habrán dado ya por pasado, ¿no? ¿O qué? Ve a la gasolinera. Vamos a ver. Vale, sí, 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 sí. Esa parte la había pasado que me costó, que me aparecían los enemigos y tal. Vale, pues ya me he acordado. Vale. La coza que había visto en Brake Falls, al llegar con Alice. Vale. Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinera eran reconfortantes. Por un momento, al menos, el mundo recobró la cordura. ¿Esto qué es? Otra página, ¿no? Cuando llegamos faltaban dos semanas para la fiesta del venado Si la cuenta atrás del cartel era correcta, habría perdido toda una semana desde entonces Madre mía ¿Vamos a leerla o qué? Stucky escupió en el suelo del taller e intentó sacudirse las telarañas de la cabeza La pareja no había recogido las llaves A partir de ahí, las cosas empezaron a complicarse Algo llamó su atención, levantó la vista y miró fijamente Mientras su cerebro trataba en vano de procesar el horror que tenía ante sí Dio un traspié y volcó una lata de gasolina Un charco negro se extendió por el suelo Luchó unos instantes antes de ceder a la oscuridad que lo envolvió de forma inexorable Nada, estamos encontrando como trozos de una novela, ¿no? Vale, y parece ser que le da la sensación a Alan Wake que hemos perdido una semana Vale, que hay un acceso Escribiré, seguiré escribiendo Fuera solo hay oscuridad Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad Puedo sentir su presencia en las tinieblas Ahora puedo oler su perfume en la habitación Llegaré hasta ella Lo resolveré La traeré de vuelta La historia se hará realidad Si paro estará perdida No me lo puedo creer El de la tele era yo diciendo locuras Estaba perdiendo el juicio Madre mía, que lío, ¿no? Vale, aquí se puede leer esto 68 fiestas del venado Del 15 al 18 de septiembre Juegos, actividades de grifa Concurso de pesca Concurso de tartas Y eventos sorpresa Música en directo para los niños Charlie Dientes largos tarde Y la increíble Fantasmagoria de Montomeri El místico Por la noche No os perdáis el legendario Decire de la fiesta del venado Hoy es el gran día No lo veis porque os estoy tapando Pero llega el nuevo Playstation Now Bueno, el vídeo es que lo estoy grabando Un día antes Lo estoy grabando jueves Y me ha llegado una notificación Playstation Now No, que manía El Playstation Plus Hoy llega el nuevo Playstation Plus Estoy pensando en Playstation Now Porque tengo una cuenta Con Playstation Now Que se va a convertir en Playstation Plus Pero bueno, de eso Os hablaré en el vídeo Del sábado De mañana Y este vídeo Lo estoy grabando un día antes Lo estoy grabando jueves Y por eso me ha llegado la notificación Porque el jueves se lanzó Como ya digo El nuevo servicio Playstation Plus Que tiene varios apartados El 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 Essential El Extra Y el Premium Y como ya digo Yo tengo una cuenta Con Playstation Now Que automáticamente Pasa a Premium Oficina del Sheriff Oh, esto no lo creo ¿Qué puedo llamar por teléfono? Ahí viene ¿Eh? Gracias a Dios Sheriff Sheriff Sarah Bricker ¿Y usted es? Soy Alan Wake Escúchame Hemos tenido un accidente Mi mujer Alice ha desaparecido Calmesé, señor Wake Nos alojamos en una cabaña En la isla de Cauldron Lake No hay ninguna isla En Cauldron Lake Desde la gran erupción De los años 70 Por favor Venga conmigo La llevaré Parece que se ha llevado Un buen golpe en la cabeza ¿Se encuentra bien? Escuche Vamos a aclarar esto Por favor Suba al coche Iremos al lago Y luego a la comisaria ¿Vale? Señor Wake ¿Ha visto a Stucky? ¿El dueño de todo esto? Caí en la cuenta De que no podía contarle Lo ocurrido en el bosque No me habría creído Y no me hubiera ayudado A buscar a Alice La isla no existe Y la cabaña tampoco La escassa A la ấy Y la abella No me hubiera Del найти Y la escassa No me hubiera Lo ocurrido en el bosque La edad La escassa Mi Es una escasa No me hubiera No me hubiera B No sé si tengo que pulsar el botón O seguir bailando Entiendo que hay que darle a omitir Aquí no sale nada más Venga, mejor sumen A ver si nos enteramos de algo Pensé que aquí podrías escribir No quiero oírlo comer, Alice Ahora ha desaparecido Alice Alice Desperté en un coche accidentado Tengo una semana en blanco Me atacaron hombres de sombras surgidos En una pesadilla La sheriff me llevó al lago Donde nos habíamos alojado La cabaña había desaparecido Poseído Vale, ahora volvemos a Nueva York Tres años antes Cariño Ya he llegado Hola, cielo ¿Cómo ha ido? Hacía un tiempo de perros Tómate un café Entrarás en calor Guapo Va a ser una noche muy larga Pero las fotos están saliendo geniales Creo que te hará falta ese café Voy a prepararlo Bueno, lo vemos un poco más joven al personaje Vamos a ver ¿Puedo llamar? No Aquí tampoco Esta es la cafetera Esta es la cama Esta es la cama Ostras Que baño más grande Hasta que acabe el lavador Vamos a ver Salimos por aquí Ya puse el café Genial, gracias Y hará falta si quiero terminar esto para mañana Bueno, vamos a volver con Alice Por aquí no más Hey, acabo de terminar Los borradores de las portazas Están en tu mesa ¿Qué te parecen? ¿En serio? No pensaba que fueses a acabar tan pronto A veces Puedo hacer auténticos milagros Cariño ¿En serio? Son muy buenas, de verdad Sí, bueno Hasta que Barry les ponga la mano encima Pero esta vez Lo hará por encima de mi cadáver La última vez Fue la última Vamos a ver Tenemos dos episodios Vale Episodios poseídos El nuevo Hablando de Barry Ha llamado Fue una despedida tarde Trece años después de obrar mi venganza Me alcanzó por fin Demasiado tiempo soportando el dolor Mi sangre tenía la nieve de rojo Como un batido dantesco Disolviendo los analgésicos Coteando lentamente hacia el colector Fundiéndose con la bilis de la ciudad Haciéndose una con ella Puedo verlos aquí A mi esposa y a mi fe Cariño Ya estoy en casa Vale Entonces seguimos leyendo novela Pero yo sigo perdido En la cerca de la caída Y el brusco final Estaba tendido en la nieve Recordando la escabrosa cadena de momentos Que me habían llevado a ti Como una reposición de mi propia película Como un recuerdo de mi propio cadáver A solas en mi propio espantado Pensando de nuevo en metáforas La mujer fatal se había ido Solo quedaba un regusto amargo Del beso que fue mi sentencia Vale Pues nada Seguimos leyendo partes de la historia Pero tampoco Tampoco sé conectarlo De momento A ver Se ha ido la luz Por la ventisca Vamos a ver El cuadro eléctrico estará Es esto Cariño Ha habido un apagón Tengo la linterna Vale Está la cocina Por aquí se salía Ah, vale Hola ¿Estás bien? Lo siento Es que Me asusté mucho No pasa nada Vamos a sacar las velas Sé que es una estupidez Pero es que Cuando no estoy preparada Ya sabes Me afecta mucho Te quiero Cuéntame algo, artista Muy bien Cuando era pequeño Tenía pesadillas La oscuridad me daba muchísimo miedo Cuando se volvió insoportable Mi madre me regaló un interruptor viejo Lo llamé el chasqueador ¿El chasqueador? Sí Si me entraba miedo en la oscuridad Podía darle al interruptor Y la luz mágica Hacía huir a los monstruos Claro Aquí está Alan Tal vez también te sirva a ti Sí, muy bueno Cuenta cuentos ¿Acabas de inventártelo? No, no En serio Te quiero Aunque seas un mentiroso Gracias por esto ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas de desorientación? Algo similar Señor Wake ¿Cómo se encuentra? Estoy bien La cabeza no me duele Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza Y la pérdida de memoria Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas No podía irme sin Alice Muy bien No creo que tenga una conmoción Pero obviamente ha sufrido un shock Tuvise la vida con más calma Gracias Bueno, señor Wake Hemos terminado Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas Debería venir a verme Por mi parte, eso es todo Sarah La Sheriff Breaker lo está esperando Es muy buena en su trabajo Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa Doug Nelson era el arquetipo de médico de pueblo La Sheriff Breaker le había hecho venir a la comisaría Para echarle un vistazo a mi cabeza Bueno, pues nada Vamos a A ver qué hacemos Vale, me dice que hable con Sarah Gracias por probar las luces, señora Weaver Todo parece estar en orden No me puedo permitir el lujo de la complacencia, oficial Grant Pronto habrá que cambiar las bombillas No se pueden cambiar a oscuras Y ocuparé de ello, señora Weaver Que tenga un buen día Muy bien Volveré más tarde para recordárselo por si acaso Señor Weaver La Sheriff lo espera en su despacho al final del pasillo Vale, señala para allá Pues será por aquí Y aquí había algo para leer Ah, vale Ha visto a ese hombre desaparecido En 2007 El rayo cartesí que siempre gana en los concursos Desaparecido Richard Baum, Bruce Dauwil, Jacob Maller Salieron de acampada hace días Y ahora el vuelto y no se han puesto Y no se han puesto en contacto Yo creo que son programadores, eh Que se han puesto ahí la foto ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro No puedo recordarlo Estábamos discutiendo Salí de la cabaña ¿La cabaña de Coltron Lay? ¿Cómo acabó en la gasolinera desde aquí? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior Pero no pude Me encerraría Disculpe Debo contestar ¿Diga? Alan Ayúdame, por favor Alice Deje de hablar con la policía Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa ¿Quién es? Baña, el aparcamiento trasero Hay un agujero en la verja a la izquierda Le he dejado un regalito en el coche abandonado Para asegurarme de que hablamos el mismo idioma Cuéntase libre de la poli Reúnase conmigo en el Parque Nacional de Elderwood Hay un lugar llamado Lover's Peak Señor Wake, ¿puedo agitarlo en algo? Y no haga estupideces Lo estamos vigilando Necesito un poco de aire La sheriff me ha dicho que podía ir atrás Claro, señor Wake Puede salir por el pasillo de los calabozos No se preocupe por Walter Es uno de los habituales Vale, ¿y dónde está el pasillo de los calabozos? Puede llegar a la parte trasera a través de esa puerta y del pasillo, señor Wake Me dolían los ojos con la primera luz del día Tenía jaqueca El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda Vale, pues esta es la verja de la izquierda Pero, ¿por dónde hay que continuar? Ah, vale Ah, vale Vamos a ver qué dice El secuestrador disparó el arma una última vez Y la sombra desapareció en la oscuridad de la que había salido ¿Lo ve? No pasa nada, Wake La idea de que Alice hubiese estado entre sus brazos me repugnaba Estábamos en la plataforma de madera de Lover's Peak Con la cascada y la montaña tras nosotros Las luces de la antena de radio parpadeaban en lo alto Reprimí la necesidad de darle un puñetazo y me obligué a hablar Déjese de historias ¿Dónde está mi esposa? Vale, no, sin comentarios porque lo voy leyendo Pero no sé de qué va la historia Ah, ostras ¿Barry? ¡Al! ¡Al! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde coño estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice Estaba muy preocupado Ayer cogí un avión Estoy aquí en Bright Falls Barry, escúchame Estoy en la oficina del sheriff Ven a buscarme Ahora no puedo hablar ¿Al qué coño está pasando? Tenía que conseguir que me dejasen marchar Necesitaba volver a Elderwood Para reunirme con los secuestradores de Alice Pues nada, vamos a volver ¿No? Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad Lo crea desde la taza Como un escultor que labra una estatua a partir del granito Si paro, el mundo que creo morirá La oscuridad lo reclamará para sí Es un largo y duro viaje a las tinieblas La vida de Alice está en juego Pero no puedo pensar en ello o la perderé El miedo aguarda en los límites de la percepción He de seguir Aquí todo es posible Escribiré la historia La salvaré Maravilloso, Sara Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson Podían haber causado involuntariamente En su reciente y lamentable excursión No son responsables de sus actos, por supuesto Puedo asegurarle que he reprendido a mi persona Bueno, pues tengo que encontrar una manera de salir de aquí ¿Se encuentra algo mejor, señor Wade? Querría marcharme ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no Pero necesito saber dónde se aloja Por si tengo que buscarme Yo no iría al motel El Majestic es famoso por sus cucarachas Las cabañas de Elderwood son mejores Suena perfecto Soy el doctor Emil Hartman Me gustaría invitarle a quedarse en mi clínica de Coldron Lake ¿No ha hablado con mi esposa? He tenido el placer de conversar con ella Acerca de su problema en varias ocasiones ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir Mi clínica es un lugar donde... ¡Oh! ¡Eh, Adri! ¡Cálmese! ¡Eh! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente Si quieren tratar con el señor Wade Que hablarán conmigo Van a saber lo que es bueno Cuando les eche encima a mis abogados paletos No hay problema, Sara Estoy bien No voy a presentar cargos Señor Wade Mi oferta sigue en pie Sácame de aquí ¿Qué coño hacías ahí dentro? No queremos volver a repetir Aquello de los paparazzi Pensé que iban a encerrarte Ostras, la historia se va liando Parece que se lo conté todo a Barry Pensó que estaba loco Pero en cuanto oyó hablar del manuscrito Me prestó atención Que hubiera escrito algo Aunque no recordara haberlo hecho Le bastaba Podía oler el dinero Y creía que habían secuestrado a Alice Eso sí El resto ya era otra historia Tenía una cita a medianoche Con el secuestrador En un lugar llamado Loverspeak En algún lugar de Elderwood El plan era alquilar una cabaña No me gusta, Al Pero nada de nada Es un mal asunto Es que no podría ser una movida peor Señor Wade Barry lo ha encontrado Hola, Rose Vaya, estaba pensando en usted Genial Vine a traerle un café a Rusty Está en el balcón Haciéndole una cura a Max Pobrecillo Tengo que irme ahora Me alegro de volver a verlo Señor Wade Hasta luego ¿Quién es Max? Pues no lo sé Cabeza hueca Jesús Don Broncas No es culpa suya Es una chica bien maja Y lo que es más importante Una admiradora Incluso ha creado una página web sobre ti Y fue de gran ayuda Cuando te estaba buscando En serio, Al ¿Oíste lo que decías en el coche? Pero escúchate ¿Qué? ¿Le disparaste a un tío? ¿Y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? No Mira, Barry No sé qué ha ocurrido esta semana Alguien tiene a Alice Todo es... ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas Es una buena historia Podría ser un éxito Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción Te estás sacando el billete para el psiquiátrico Espera aquí Cogemos termos de café Que creo que recuperan vida Creo Habla con Rosti Me va a saber que los juegos te indiquen lo que tienes que hacer Porque mola un poco investigar Un poquito y tal, ¿no? Pero bueno Esqueleto de un mamut De Colombia Se estima que este ejemplar tiene 14.000 años Y fue encontrado en la fosa de Alquitrán de la Brea en 1981 Fue donado al parque nacional Elderwood en 1998 Cuando el mamut de Colombia se convirtió en el fosio oficial del estado de Washington Recibe el apodo de Charlie, dientes largos y ahora es la mascota oficial del parque Vine aquí para alquilar una cabaña en la que esperara hasta la medianoche Vale ¿Ves? Sí, ya cuando vas a la puerta te lo recuerdo No hace falta que me pongan el cartelito este de habla con Rosti Pero bueno Hablaremos con Rosti Sí, lo encuentro Tranquilo Ah, que está aquí Ya se ha acabado Hola, Rosti, ¿no? ¿Alquila cabañas? Señor Wake Le daría la mano Pero las tengo ocupadas Lo siento Le importaría coger el formulario de registro de la mesa Está justo detrás de Charlie, dientes largos Esa voz es la de Nathan Drake ¿Qué ha ocurrido? Esos furtivos cabrones Max pisó una trampa Son ilegales Demonios, es que no se puede cazar en todo el parque Pero eso no parece ser impedimento para cierta escoria Ah, al menos Max se pondrá bien Ha tenido suerte Max sigue bajo los efectos de la anestesia No quiero dejarlo solo El formulario está en la mesa Detrás del esqueleto de mamut En serio, Al No puedes reunirte con el secuestrador sin más Esas cosas siempre acaban mal Tienes que hablar con la policía Es mi mujer Ya está decidido ¿Podemos hablar de esto después? No Todo esto... Óyeme Te has golpeado la cabeza Al tío, por Dios Tienes que entender Que suena como si estuvieras loco Si pretendes tomarme el pelo y asustarme Lo haces genial Ja, 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 ja Vamos a reírnos de barrio Bueno, me has pillado Muy divertido Al Ya puedes dejarlo Está muy guay todos los diálogos Y que esté doblado También mola mucho Este es el formulario que quería Aquí tiene las llaves Todo listo, señor Wake Me alegro de que se quede aquí Gracias ¿Puede decirme cómo llegar a Lovers Peak? Claro Está al final de la ruta de senderismo Siga los caminos y llegará No tiene pérdida Es un lugar precioso Vale Me estás pidiendo que me crea Que le disparaste a un tío Que hizo Puf Y desapareció Un tío a prueba de balas Hasta que le apuntaste Con un Ja, 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 ja Me cortas como un loco, Al 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 Hay que hablar con la Sherry O con el FBI Joder, Barry La matarán Barry, esto no es un puto debate Me voy a Lovers Peak Dijo que fuera solo Vale, vale Eso lo entiendo Pero eres mi mejor amigo Y me preocupa que no estés bien de la azotea Dime cómo puedo ayudarte Y lo haré Quédate aquí Si mañana por la mañana no he vuelto Llama a la caballería Ten cuidado con los lugareños, Al Estos paletos son peligrosos Odian a los turistas Acabará todo como en defensa Pero sin banchos Jesús Bueno, pues nada Al final Nos vamos de noche por el camino Cuando podamos haber ido Por la mañana No hay 15% de comisión que lo pague No voy a tomar más termo de café Vale Vale Bueno, pues llevamos bastante linterna Vale Cuidado que se agota, eh Se descarga, ¿veis? Aguantando No sabía que habíamos vuelto al con ¿Por dónde se sale? Ah, vale Ah, vale, por aquí Vale Vale Me he guardado aquí Me he guardado aquí en un punto de control Debía haber acudido a la policía No era lo más inteligente Que había hecho en mi vida Pero seguía enfadado con Barry Por intentar disuadirme Me habían llamado En la mismísima oficina del sheriff La policía no los amedrentaba Y tenía a la Alice ¿Qué ha sido eso? Mira, aquí hay un cartel Vale Ahí está el parque Y esta cabañita Yo creo que no tendrá nada Bienvenidos al programa, amigos Como prometimos Nuestro querido doctor Nelson Acaba de sentarse en el estudio Doc, ¿qué plan tienes Para la fiesta del venado? ¿Plan? Haces que parezca mucho más serio De lo que realmente es La verdad No tengo más plan Que dejarme empapar por el ambiente Ya estoy algo viejo Para más fiestas ¿Qué te voy a contar? Nada de carreras de sacos Para estas viejas glorias Eso es, Pat Eso sí Voy a ver el desfile Por supuesto Y también voy a ser miembro Del jurado En el concurso de tartas Bueno Para eso hace falta Estar hecho de otra fibra Sí Ese es el ejercicio Que me va Ahora Doc, en serio Estás en muy buena forma Se ve que te gusta El aire libre Y sé que eres Un ávido pescador Cierto De hecho Sin ir más lejos Esta mañana Pesqué una lubina negra Enorme ¿Y no vas a participar En el concurso de pesca? No, no Este año no Verás, Pat Yo no estoy En condiciones de competir Ahora prefiero Tomarme mi tiempo Y disfrutar De la quietud Yo no me divierto Si tengo que preocuparme Por lo que pesco ¿Sabes? Teniendo en cuenta Tu historial Los concursantes Probablemente Se alegren De que pienses así ¡Ja, ja, ja! ¡Eres muy amable! Vale, sí Eso es lo mismo Que hemos leído En el cartel La verdad es que La ambientación Mola mucho Vale Lovers Lovers peak Para allá Que es donde se supone Que vamos Otra paginita De manuscrito Vamos a leerla El olor No sepundo Del centro Hacía difícil respirar Como si algo putrefacto Se hubiese arrastrado Fuera de su tumba Rusty seguía tosiendo sangre Mi mirada se volvió Hacia su pierna rota Desfigurada El ataque Había sido brutal Max gimió En su jaula Los ojos de Rusty Brillaban enloquecidos Febriles Aterrados Señor Wake Ha ocurrido Tal y como estaba escrito En la página Murmuro Vale Son Los personajes Que estamos Que estamos Conociendo ¿No? La visión Me dejó sin fuerzas Era una herida En la cabeza No 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 Rusty Es mierda Rusty Aguante Dios Ya voy Por favor Ayuda Hay alguien Socorro Socorro Ah yo digo Eso que es Es la bombilla ¿Eh? Aquí hay una página Manuscrita La leemos Ok El centro turístico Era robusto Pero el impacto Había hecho pedazos Su fachada Rusty había atravesado El vestíbulo Como una muñeca De trapo Golpeándose Contra la pared opuesta No le dolió Hasta que intentó Moverse Y vio su pierna Dislocada Sentía las costillas Rotas Clavándose En la carne Aulló De dolor Y de miedo Temeroso De pronto De morir En soledad La oficina Del guarda Estaba cerrada Necesitaba Una llave Para entrar Que a la bombilla Como marea Atrás 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 Pero dónde Atrás Señor Señor Había encontrado Una página Del manuscrito Me ayudaría A entender Qué había ocurrido Vamos a ver Parece ser Que tenemos que Encender la luz Y si no quiero Aquí tiene que ser ¿No? Alguna de estas Puertas Esta La única forma De asegurarme De que Rusty Estuviera a salvo Era conectar La electricidad Y encender Las luces Vale La llave Está aquí Había llegado tarde Alguien había estropeado El interruptor automático No había forma De volver A encender Las luces ¡Lostra! Madre mía No sé si quiero salir ¿Y esta luz que hay aquí? Ah, aquí hay otra página De mal escrita En el último momento Cambié de dirección Y me eché al suelo El hacha hizo astillas El tronco de un árbol Entré con tropeza En la zona iluminada Me ardían los pulmones La fatiga me impedía moverme Me preparé Para encajar El golpe de gracia Pero no lo recibí Levanté la cabeza Nadie se movió En la oscuridad Que me rodeaba Por el momento Bajo la luz fría Estaba a salvo El suelo estaba cubierto De manchas oleosas Que parecían oscuridad líquida Es eso No, no, no No, no, no Pero no está rastia Algo había abierto Un boquete Del tamaño De un mamut En la pared No te de comer A los animales Ah, aquí Ostras Solo Pueden Practicar La pesca Los visitantes Con la licencia Correspondiente Siga las instrucciones Del guardadose En todo momento Castille Castille No 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 Se acerquen Nunca a más De De 100 metros De los osos Y los lobos No se acerquen Nunca a más Vale, vale, hay que intentar no gastar toda la luz de la linterna Va, va, va Y eso incluye las piedras que pueda encontrar en el río o incluso las vallas, señor Como que sin munición ¿Sin munición? ¿Y qué hago si no tengo munición? ¡Aaah! ¡Aaah! Ya estoy muerto ya Me van a matar yo ya mismo Si no encuentro munición, tú me dirás A ver si hay aquí algo de munición, no lo sé Aquí en alguna de estas ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Guau! Hay que tener munición, si no, placa Vale, aquí cogemos el manuscrito Y vamos a ver si encontramos algo de munición, ¿eh? Porque si no, vamos mal, ¿eh? Aquí, 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 ¿eh? Abrimos Vale, cogemos munición Vale, ahora tenemos algo más de munición Yo digo, esto lo había visto antes El suelo estaba cubierto de manchas solidosas que parecían oscuridad líquida Los cazadores necesitan licencia Ah... ¡Pah! Joder, me va a matar este tío No termino de controlar muy bien el tema del combate El suelo estaba cubierto de manchas oleosas que parecían oscuridad víctima Los cazadores necesitan licencia Vale, tengo 21 Una balas, así que hay que pensárselo bien Vamos a investigar un poquito Pueden practicar la pesca los visitantes Los osos y los lobos no se acerquen nunca más de 25 metros de otros animales Vale, no voy a gastar la munición hasta que no lo tenga yo bien pillado Esto histórico del barrio, esta peinada por un coche de nieve Vale, ahora sí Vale, muy bien Vale, a tope del límite de objeto Vale, y podemos ir al overspeak Y bueno, yo creo que es un buen momento para guardarla a partir de aquí Habrá que averiguar la manera de pasar Vale, habrá que pasar por este lado que se ha aventado Así que vamos a hacer eso Así que vamos a dejar aquí la partida Y continuaremos el próximo día hacia Lover's Peak Si os parece bien Bueno, ¿qué os ha parecido el gameplay? ¿Qué os está pareciendo este Alan Wake? La verdad es que está bastante chulo La historia sí que es cierto que es un poco confusa de momento Y está un poco guiado el título Pero bueno, vamos bastante bien Estamos siguiendo por lo que nos van indicando en la aventura Vamos continuando Poco a poco parece ser que vamos desentramando un poco la historia Pero todavía no sabemos nada de qué va el juego Ni nada de eso Pero bueno, poquito a poco lo iremos descubriendo Espero, ¿no? Sí que me está gustando Porque tampoco es un juego demasiado arcade Aunque sí que tiene sus momentos de acción Pero veo que tampoco hay muchos enemigos Y que de momento, bueno, pues hay que ir a coger objetos y tal Sí que es verdad que lo estoy viendo un poco guiado Pero me está gustando Y la ambientación me encanta ¿Qué os está pareciendo a vosotros Alan Wake? Dejadlo en los comentarios Que os agradece mucho Si os ha gustado el vídeo Un like No olvidéis suscribiros al canal Aquí dejo un icono para poderos suscribir Y aquí dejo un vídeo que es tan muy interesante Ya veremos cómo continúa la historia Ya tengo ganas de saber más Cómo avanza Y qué descubrimos en este juegazo que es Alan Wake Nos vemos Chao